Las bolsas europeas siguen beneficiándose de la posibilidad de un programa de compra de activos del Banco Central Europeo y cenar la sesión con ganancias. Este martes destaca el DAX alemán, que ha superado sus máximos de septiembre y se encuentra solo a un 2% de sus máximos históricos, que coinciden además con sus máximos anuales. Además, el índice alemán ha subido en torno a un 19% desde sus mínimos en el mes de octubre. Por su parte, los analistas de IGFrancia destacan que los comentarios recientes de Draghi parecen haber pavimentado el camino para que el banco comience a comprar bonos soberanos o bonos corporativos, además creen que esta expectativa será capaz de mantener la subida de los mercados europeos en el medio plazo.